El Parque Ecológico Lago de Texcoco es un acto de justicia histórica en beneficio del Valle de México y en particular de su población más vulnerable. El proyecto está enfocado en una mejor forma de habitar, en busca de un mayor bienestar, de una mejor calidad de vida y de ampliar las oportunidades que existen en la región. Se trata de un espacio de inmenso tamaño, 15 veces el tamaño del bosque de Chapultepec que limita al oriente con el área urbana de la zona metropolitana del Valle de México y tiene el potencial de convertirse en uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Algunos de los principales beneficios de este proyecto son abrir este territorio al uso público y colectivo, mitigar los riesgos de salud y la integridad física de las personas y otras poblaciones, introducir infraestructura agrícola, social, cultural y deportiva en beneficio de zonas vecinas con grandes carencias, promover sistemas de generación y consumo de energías limpias y renovables, entre muchos otros. El objetivo es utilizar un recurso urbano no renovable para crear un espacio de gran belleza, más no ostentoso. Todo esto permitirá imaginar y construir un mejor futuro para habitar el Valle de México. El Parque Ecológico Lago de Texcoco se convertirá en el símbolo del potencial de renovación de nuestra sociedad, un ejemplo de cómo retribuir a la naturaleza y a las familias mexicanas la fe en el futuro. Parque Ecológico Lago de Texcoco, un ícono de un nuevo México.